Fundamentalmente la visita específicamente constaba de dos partes. La primera fue activar el registro en la localidad del Calafate. Y bueno, esta segunda parte fue la de reactivar un poco el registro a nivel local y un análisis con los datos registrados hasta la fecha y establecer un poco un mayor trabajo multidisciplinario a través de los diferentes servicios que tengan un conocimiento mayor del registro. Y bueno, como bien se dijo en su momento, el futuro sería un posible registro poblacional en la provincia que sería una evolución a todo este trabajo iniciado. Estamos subregistrando, nos falta mejorar la calidad de datos y a partir de ahí vamos a poder establecer mejor estrategias de tratamiento, estrategias de seguimiento, diferentes variables que hacen a la práctica. O sea, la base, el objetivo final del registro es mejorar la práctica médica y a su vez que los colegas también conozcan realidades que quieran saber en sus diferentes especialidades y mejorar también sus prácticas, ya sea quirúrgicas, de diagnóstico. Un cuadro muy importante que se analizó era este del tiempo en el cual se realizaba el diagnóstico en un paciente oncológico y que ese tiempo tiene un valor agregado muy, muy importante porque a veces permite o no permite que un paciente pueda realizar un tratamiento estándar, digamos. Entonces, el tiempo desde que el paciente empieza con los síntomas hasta que se logra establecer un diagnóstico, hasta que se solicita un estudio X y con eso pueda llegar al oncólogo, hace a la calidad de atención y a su vez la calidad o el tratamiento instaurado implica también una efectividad, una tasa de respuesta mayor al tratamiento que uno quiera hacer. El registro es un sistema online que tiene bases relacionales donde se cargan datos tanto sociodemográficos del tumor, del tratamiento y del continuo de atención de los pacientes oncológicos y lo que nos permite es ver la frecuencia y cuál es la situación a nivel institucional de la situación de los pacientes oncológicos. Es un registro que siempre nos va a estar dando una mirada de la institución en la que está implementado y para poder implementarlo se requiere de alguien que esté a cargo de recolectar la información y volcarla dentro del sistema online centralizado en el Instituto Nacional del Cáncer. Con lo que se trabaja es con las historias clínicas de las instituciones, en la institución que esté desarrollándose. Lo que se va a buscar es información sociodemográfica, cuando hablamos de eso tiene que ver con nombre, apellido, poder reconocer cuáles son los pacientes en relación con el tumor, todas las características anatomopatológicas y después con cada uno de los tumores y los tratamientos de cada uno de esos tumores y poder hacer un seguimiento de los pacientes del estado vital y de la situación del tumor.